Y bueno amigos, recuerden que con cada like que le den a este video, un principiante sacará su primer bar spin, así que a darle con todo. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la edad correcta para hacer BMX. Y bueno, una de las preguntas que más me hacen es, ¿aún puedes seguir haciendo trucos chidos después de los 30? Bueno, esta es la respuesta rápida. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos aquí en el skatepark de Lunatic. El día está un poco nublado, pero está chido. La vibra está chida, así que vamos a darle un ratito aunque esté un poco mojado. Ya han sido días muy calurosos aquí en GDL, así que un poco de lluvia, no viene nada mal. Vamos a ver qué sale. Estamos aquí con los suscriptores del canal. ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué trucos van a sacar? ¿De Tiger? ¿Un Can-Can si puedo? ¿Un Can? Una línea chida de Tiger. ¿720 Can? Sí. ¡Arre! Vamos a quitarle los diablos, amigos, porque para montar estos dirts hay que hacerlo sin diablos para poder cuidar las rampas. Bueno, amigos, chequense este candadito de Barlook. Es básicamente un candado con tapones de aluminio. Básicamente es dos por uno. Puedes utilizar este candado en el manubre de tu bicicleta. Así que ahorita se lo voy a instalar a mi BMX mientras deja de llover aquí en el parque. Pues bueno, amigos, en esencia este es un candado de combinaciones. Ustedes pueden cambiar el número de combinación. Y bueno, básicamente lo que tienen que hacer es meter el candado o el cable de acero por el orificio del manubrio, justo como lo voy a hacer ahora. Y bueno, lo que tenemos que hacer es, justo como lo que voy a hacer ahora, darle un pequeño golpecito y va a quedar justo como está ahora. Como les digo, pues es un candado y un tapón de aluminio que te va a proteger de que el manubrio se te pueda encajar en caso de una caída. Pues bien, amigos, respecto al nivel de seguridad de este candado, es un candado de seguridad mínima. Es decir, está recomendado solo para espacios seguros, lugares donde hay vigilancia, fuera de una tienda, lugares donde no te vas a tardar mucho. Porque al ser un candado ligero, amigos, también existe la posibilidad de que lo puedan romper. Así que lo mejor es usarlo solo para ocasiones de emergencia, donde tú puedas tener la bici a la vista y no te tardes mucho en regresar. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con este vlog. El título, ustedes ya lo leyeron. Darle al BMX después de los 30 años. Está chido o no, debería o no debería hacerlo. Voy a morir en el intento. Y pues el día de hoy, el tío Serge les va a dar algunos tips, tutoriales y hacks para que sobrevivan al BMX después de los 30 años. Así que, quédense a ver el video porque va a ser interesante. Amigos, estamos aquí con Tony. Una prueba viviente de que se le puede dar después de los 30 años. ¿Qué edad tienes, Tony? 49. 49 años y aún sigue rodando, reventando las calles en su bici de trial. Y aunque el día está lluvioso, Tony se va a rifar un truco. Ok. ¡Sí, Tony! Pues bueno, amigos, no deja de llover. Intermitente va y viene. Yo quería hacer unos brincos en el airbag. Pero parece que no se va a poder. Es peligroso brincar un airbag con lluvia. Estuvo bueno ese güey. Pues amigos, cuando se tiene ganas de darle, no importa el clima, ahorita les voy a enseñar el clip que salió. Me lo grabó este cabrón. Chido. No, 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 no. ¡Guau! Otra pregunta que hacen muy seguido es, ¿los chavos rucos saben volar? Pues la respuesta es, sí podemos y lo hacemos. Pues bien, amigos, les tengo que confesar que no es fácil. Realmente, conforme avanza la edad, pues la habilidad también va disminuyendo. Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. A menudo que, pues en teoría vas envejeciendo. Pues simplemente te tienes que volver más disciplinado, ¿no? Es decir, cosas que antes lo hacías muy loco, pues ahora lo tienes que pensar un poquito más. Tienes que hacerlo con más calma, hacerlo más seguro. Y de esta manera, pues evitar menos lesiones, fracturas y golpes. Porque, como bien saben, el cuerpo, pues tarda más tiempo en recuperarse, ¿no? Obviamente después de los 30. Si tienes de 20 a 25 años o de 15 a 25 años, tu cuerpo está en óptimas condiciones para caerte todo el día, las veces que quieras. Y, pues, el día está medio nublado, amigos. La idea era estar aquí en Lunatic. Dar una pequeña sesión. Pasárnosla chido. Pero, pues, parece que la lluvia lo jodió. No importa, este vlog lo voy a seguir en la ciudad. Así que, de aquí nos vamos a teletransportar, amigos, a la ciudad. Así que, a darle. Y bueno, amigos, ya nos teletransportamos. Pasamos del Deer Park, del Lunatic, a la ciudad. Y el día de hoy vamos a hacer algunas entregas. Vamos a hacer algunos envíos, pero, después de eso, vamos a aprovechar el día e irnos a hacer un poco de MTB. Y bueno, amigos, nos teletransportamos al bosque, como pueden ver. Aquí hay unas rampas bastante chiditas. Y les quería presentar también mi bicicleta de dirt. Buenas noticias para todos los riders que pasen de los 30 años. Y no se quieren sentir muy noobs en una BMX. Aquí les presento la solución. Una MTB Deer, rodado 26. Con suspensión de recorrido de 100 milímetros. Ideal para skateparks, para Deer Jumps. Y, pues, casi todo el tipo de actividad que puedes hacer con la BMX, lo puedes hacer con esta. Sin ningún problema. Así que, puede ser una buena opción. Vamos a calarla y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. pues bien amigos estos vatos decidieron que tenemos que hacer un poco de enduro aunque pues mi bici mi mtv no es de enduro voy justamente ahorita parado pedaleando voy a sufrir sé que voy a sufrir esta subida pero todo sea por cotorrear amigos pues como les digo esta opción está chida porque pues en la etapa madura de tu vida pues tu cuerpo sobre todo tus rodillas ya no están como antes y en este tipo de deportes en teoría es de menos impacto y podrías disfrutar un poquito más entonces es lo que estamos haciendo aquí amigos a darle bueno amigos no lo voy a negar es todo un reto montar esta pista sin velocidades sin freno delantero wow jajaja la verdad la verdad mira la verdad la verdad el Llegamos al gap del terror No es a tan del terror Pero si tiene su técnica Su maña ¿Cómo ves? ¿Si se arma? Yo cuando lo vi de allá lo vimos hacer más cortito Y ahora de aquí lo veo más largo Estoy aquí con mi amigo Daniel 35 años ¿Y cuántos años dándole? 22 Unos 22 años También pasó del BMX Evolucionó al MTB Dirt Esta es su nueva bici de Dirt ¿Cómo la sientes? ¿Chida? Muy chida, muy cómoda A diferencia de la 20 Pues esta está más cómoda para todos estos brincos Ahorita te grabamos este brinco asesino de aquí ¿Qué tal lo sentiste? Súper bien, cómodo Está para estas bicas Tú lo construiste, ¿no? Aquí en el Sentinela Sí, me están dando chance de meter cosillas Y pues estamos haciendo cosas divertidas aquí para la banda Chingón Síganlo Por aquí les voy a dejar su invista Chido Nos vamos a darle banda Crucen los dedos Su puta madre No me voy a ir con las ganas ¿Uno más? Un más Sí, chica Pues bueno amigos Aquí estoy con mi amigo Ye 41 años De vida ¿Y cuántos años dándole? Desde los 15 Como 26 26 años dándole carnal Del BMX se mudó al MTB Y pues ya estamos rifando aquí ¿Qué edad tienes tú, güey? 35 años ¿35? ¿Cómo te llamas? Alan También eras BMX antes, ¿no? Sí, mono Del BMX Y vean la nave que trae Y pues la idea, amigos Es seguir rodando Y seguir evolucionando En este deporte ¿Quién abre punta? ¡Vamos! 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 ¡Otro! 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 ¡Qué menos! Es más nivel la llave Pues bueno amigos La sesión del día de hoy Estuvo chida Recuerden que la edad No es un impedimento Para salir a rodar Puede ser en BMX Puede ser en MTB Lo importante es Seguir con la vibra Seguir con tus amigos Seguir saliendo No importa si es en la ciudad En el bosque En el skatepark Y bueno Son etapas de la vida, amigos Vamos a seguirle dando Hasta que el cuerpo aguante Al BMX Al MTB A la patineta Lo que salga Así que Es todo amigos Denle like a este video Yo soy Sergio Estos Boom Riders Espero que les sirva de motivación Si quieren más videos motivacionales Como esto Ya saben Comentar abajo Y compartir Es todo Que onda amigos Si se quieren armar Algo de merca fina Del canal Entren a nuestro sitio web BoomRiders.com Esta bolsita Está bastante cool Para la bicicleta Tenemos snack bags Hoodies Playeras Bastante cool Así que A darle Actual 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 ¡Gracias!